Esto de Begoña Gómez va a traer muchísima cola, porque parece ser que esto no se está consiguiendo silenciar. No se está consiguiendo silenciar lo del hermano de Pedro Sánchez, el músico. No se está consiguiendo silenciar ciertas cosas, porque ya no sólo está trascendiendo a los medios de comunicación en España, sino que también en Europa están dándole mucho bombo y platillo a todo esto. Pero bueno, hay unos nuevos audios donde el juez peinado ha hecho que se puedan publicar ciertos audios que no son excesivamente comprometidos para Begoña Gómez. Parece ser que se acusaba al juez peinado de filtrar información y bueno, todo eso ha resultado de que no es así. No se ha filtrado tal información. Pero esto es un poco el acoso y derribo que está sufriendo el juez peinado en relación al caso de Begoña Gómez. Pero han habido testimonios, han habido testimonios que han dado, pues han arrojado luz a todo este tema y que hace que la investigación continúe. Es decir, que esto no se ha detenido. Si con el gobierno que vivimos no se ha detenido esto y no se ha tirado balones fuera, esto por lo menos parece ser que está saliendo relativamente bien. Ya veremos cómo esto acaba, si es culpable, no es culpable, si sí o si no. Esto ya lo veremos, ya lo veremos. Pero parece ser que nuestro poder judicial no va en acorde a las ideologías de Pedro Sánchez. Es más, él ha dicho, Pedro Sánchez, que con el poder judicial o sin él vamos a seguir adelante, lo vamos a ganar todo, hasta vamos a llegar a Marte. En fin, ha dicho todo esto, con lo cual vemos que no lo tiene fácil. Esto no lo tiene fácil y cada vez lo va a tener menos fácil. Porque el cerco se va reduciendo, el cerco se reduce. Y esto es una cosa que, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Luego ya veremos, ya veremos lo que ocurre, quién va, quién es condenado, quién no, quién iría a la cárcel, quién no, quién haría esto, eso ya lo veré. Pero, por lo menos, lo que sí es cierto, y a las pruebas me remito, es que todo esto está continuando. Esto está continuando. Pero uno de los testimonios más incómodos para los intereses de Begoña fue el que prestó el pasado 26 de agosto ante el juez Leticia Lauf. Esta fue directiva de Guacalúa, parte de Globalia y la matriz de Aireuropa. Explicó que cuando, a finales del año 19, le presentaron a la imputada en un acto en San Petersburgo, ya lo hicieron como la mujer del presidente. Guacalúa acabó firmando un contrato para patrocinar uno de los proyectos de la esposa de San, poco antes de que la aerolínea fuera rescatada por el gobierno con un desembolso de 475 millones de euros para evitar su quiebra en la pandemia. La número 2 de la fundación La Caixa, el número 2, perdón, Marc Simón, también admitió que conoció a la imputada como mujer del jefe del gobierno y que lo hizo durante un evento convocado por el Ejecutivo Central en 2018 contra la pobreza infantil a la que ella acudió. No se sabe en qué papel y en qué participó Pedro Sánchez. Pero dos años después de aquel encuentro, confesó, fue la propia Gómez la que le llamó para pedirle que la fundación le patrocinara a lo que el banco accedió. Tampoco fueron especialmente positivas para los intereses de Gómez las respuestas que dio otro de los testigos claves en los patrocinios de los proyectos de la mujer del presidente, Ignacio Mariscal. Este es directivo de Reales Seguros, que básicamente confirmó que era la propia mujer del presidente en persona la que se encargaba de pedir dinero a empresas para sus proyectos propios en la universidad. Mariscal reconoció que recibió a Gómez a petición de un contacto del propio Sánchez y que acabó entregando 60.000 euros, nada más ni nada menos, que a la imputada Begoña Gómez. La única vez que Reales, según admitió el testigo, hizo un patrocinio de este tipo. Mariscal no fue el único que ha certificado esto en las últimas semanas. El extraordinario del trato que se dispensaba a Gómez en este entorno académico empresarial. El exvicerrector de la Complutense, Juan Daodrio, certificó ante el juez que la Cátedra Extraordinaria de Gómez es la única en toda la universidad que está dirigida por una persona no licenciada y también constató la forma express en que se puso en marcha esta formación en el año 2020, después de que Goyache se reuniera en Moncloa en verano de aquel año con la investigada. Y dice, me llama el rector por teléfono, llevaba unos días diciéndome que tiene que hablar conmigo, que quería verme, me llama y me dice, tengo que crear una cátedra para Begoña Gómez, la mujer del presidente. Toma candela. Bueno, fue muy rápido todo, como si ya estuviera preparado. Esto es lo que ha dicho el testigo. Según declaró quien fue vicerrector hasta el año pasado, Gómez acudió a su despacho en la Complutense para tratar sus asuntos profesionales privados relacionados con la puesta en marcha de su máster acompañada de personal de Moncloa. Es decir, acude como mujer del presidente. Y bueno, todo esto era para patrocinar, pues bueno, en particular, también era su asesora para todos estos patrocinios y todas estas historias, que era Cristina Álvarez Rodríguez, con sueldo pagado por ti y por mí. Pero no, ella no ha ido como mujer del presidente. Otro de los testigos claves de este caso es Juan Carlos Barrabés, al que todo el mundo conoce, que ya había constatado el uso de Moncloa por parte de Gómez, tal y como confirman ahora los audios. Lo confirma. El empresario que ayudó a montar el máster a la investigada y al que Begoña Gómez escribió dos cartas de recomendación para presentarse a concursos del gobierno central en los que ganó más de 10 millones de euros en adjudicaciones. Sí, la esposa del presidente. En su declaración confesó haberse visto cuatro o cinco veces, no una o dos, cuatro o cinco, con Begoña Gómez en la sede de la presidencia y al menos en dos ocasiones con Pedro Sánchez en ese mismo escenario. En todos los casos, siempre a petición del matrimonio. Uno de esos encuentros con el jefe del Ejecutivo estuvo además el jefe de la Oficina Económica de Presidencia, Manuel de la Rocha y Begoña Gómez, sin que su presencia tuviera una justificación que no estuviera relacionada con su famoso máster. Señores, la puñetera mafia. Tenemos a la puñetera mafia institucional en España que están haciendo sus más y sus menos. Pero no pasa nada. Luego esta gente dice que esto es fango, barro, porquería, caca, desinformación, fake news y qué más. Y pan con tomate. Señores, estamos cansados. Pero todo esto está saliendo. Y como te he dicho al principio, ojo, ojo con esto, ojo con esto. Si esto no se ha cortado ya, es que esto va pa'lante, va pa'lante, como los de Alicante, y que aquí no hay nadie que los frene y no los van a frenar. Otra cosa es si lo condenan, si no lo condenan, si se fugan, si se van, si se vienen, si huy, porque la amnistía, porque brr, brr, brr. Eso ya lo sabemos. Y seguramente ocurra así. Pero por lo menos ante el mundo van a quedar como lo que son, unos chorizos. Tráfico de influencias. En fin, amigos, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.